A través del Departamento de Hacienda Municipal de Cali, fue socializado el proceso de actualización catastral de 326 mil predios durante el periodo 2024. En ese proceso se renueva la información física, jurídica y económica de la propiedad inmueble en la capital vallecaucana. El proceso de actualización previsto para el 2024 se abre con siete comunas. Los procesos de actualización son unos ejercicios técnicos que nos manda la ley a desarrollar de manera periódica. ¿Qué esperamos que se obtenga con esto? Una base catastral actualizada con la información acorde a la dinámica del mercado inmobiliario, con la información técnica del proceso económico, con la realidad física para garantizar la consistencia de los datos para el desarrollo de proyectos. Además, se habló del incremento del impuesto predial unificado según el avalúo del predio y los límites de liquidación en los que se calcula la tarifa neta. Una vez tengamos los nuevos avalúos catastrales, los avalúos actualizados, se procede con la liquidación del impuesto predial. Para realizar la liquidación del impuesto se observan distintas modalidades, entre ellas las que aplican los límites del orden nacional al incremento predial y las que aplican los límites al incremento predial del orden territorial. Se harán las liquidaciones que apliquen para todos los casos y la que quedará de forma definitiva en la factura de cada uno de los propietarios caleños será la menor de todas las resultantes. El personal de la Subdirección de Catastro estará visitando los predios a partir del lunes 22 de abril en las comunas 2, 3, 4, 8, 17, 19 y 22 para realizar el proceso de renovación de datos. Ellos podrán ser identificados por sus camisetas, gorras y escarapelas institucionales. Además, se podrá llamar a la subsecretaría a validar la información.